Música Es preocupante esta situación Porque veo como que hay inoperancia De las instrucciones que tienen que ver Con el tratamiento de las aguas negras Eso es pestilente Lo que está pasando ahí Pero mire, más grave es que yo venía Saliendo de la estación de gasolina Y hay un hoyo ahí Que se tuvo que desarmar el vehículo Eso no puede ser Yo entiendo que el ayuntamiento municipal Debe tener un personal De supervisión que ayude al alcalde A ver donde están los problemas De bacheo Donde hay badenes En malas condiciones Mire, ahí mismo la libertad También hay un problema Más arriba del puente Por ahí Entonces así no se puede ¿Qué tiempo tienen en esta situación Con esta agua negra? Bueno, yo Tiene más de una semana Más de una semana ¿De Inapan? ¿De algún lado ha venido A resolver el problema? Me dicen que una persona Que ciertamente ellos vinieron Observaron No dijeron nada Y se fueron Esa es la información que tenemos Pero lo que más me preocupa a mí Además de esa agua negra Es Ese problema Ese hoyo que hay ahí Es un hoyo terrible Y eso le va a crear mucho problema Tiene las condiciones Para dirigir a su pueblo Pero si el alcalde No siente amor por su pueblo No sale a ver los problemas Que hay en la ciudad ¿Cómo se llama este sector? Este sector Bueno Este sector Tiene que ser Intentante de Águila Ok ¿Cómo es el nombre suyo? Emiguel Betanzi Emiguel, gracias Emiguel Betanzi